...puntuar, permanezca activo de manera permanente, de esta manera. Digo, se dispuso que a partir del 15 se habilitaba la inscripción y se dieron aproximadamente de a tres días para poder incorporar por terminación de documento. El 15 comenzaban 0, 1 y 2. A partir del 17 comenzaban 3, 4 y 5. Y a partir del 23 hasta el 27, 6, 7, 8 y 9. Luego, finalizado este primer cronograma, la inscripción o la solicitud a través del portal argentina.gov.ar va a quedar abierta a cualquier ciudadano sin importar la terminación de documento. Por lo tanto, no es que se cierra la inscripción, sino que se cierra este primer calendario de inscripción, pero la inscripción va a quedar abierta ya a cualquier terminación de documento. Además de eso, desde ANSES tenemos ya establecido un operativo de atención presencial para aquellos ciudadanos de comunidades vulnerables que no tengan conectividad, que no tengan teléfono con celular, que no tengan internet, o que teniendo internet, bueno, no logran terminar de completarlo, entonces requieren una atención presencial. Para esos casos muy específicos, muy excepcionales, hemos dispuesto entonces a una atención personalizada en ANSES. O sea, que van a contar con oficinas móviles para aquellas zonas medias complicadas, fundamentalmente que no tengan conectividad y que no pudieron hacerlo a través del sistema, la página. Bueno, por el momento tenemos ya establecido 15 días de turno para todas las oficinas de ANSES, con turnos para que las personas puedan concurrir, solicitando el turno previamente, digo, para hacer este trámite. Pero además, ya también estamos planificando la posibilidad de llegar con operativos, como bien dice, con lo que sería la unidad móvil de ANSES y los operativos territoriales que también tenemos desde el nivel central y desde las distintas oficinas, para llegar a aquellas localidades que, bueno, o no tienen conectividad, o bien la distancia muchas veces hace que sea difícil que las personas se acerquen a las oficinas. Así que, bueno, estamos en ese proceso desde ANSES, coordinándolo también, y esto quiero decirlo con la provincia de San Juan, con el gobierno de provincia, a partir de que en estos últimos días, cuando finalice el mes de julio, ya tendremos una estadística tanto anual, pero también por jurisdicción. Y esa estadística nos va a permitir, bueno, analizar y tomar decisiones para saber dónde tenemos que profundizar este servicio y de esa manera, bueno, permitir que aquellas familias que realmente necesiten el subsidio estén incorporadas. ¿Con qué departamento van a comenzar justamente con la oficina móvil, Joe? Bueno, todavía, insisto, tenemos que esperar estas estadísticas que las vamos a tener los primeros días de agosto, ¿sí? Pero, no obstante ello, tenemos ya una planificación. Para contarte, en el día de hoy tenemos presencia en el departamento de Pocito. Pocito, estamos trabajando en lo que es el SIC Zona Norte de Pocito. En el día de mañana también vamos a estar en lo que es carpintería, en la delegación municipal de Pocito de la zona de carpintería. Para la semana siguiente incluso tenemos visitas al departamento de Sarmiento. La semana pasada estuvimos presentes en Valle Fértil. La verdad que hay un despliegue territorial importante, no solo por subsidios, sino para llevar también la totalidad de los servicios. Digo, mucha gente se acerca a consultar con la posibilidad de jubilarse, mucha gente tramita sus asignaciones familiares, la presentación de lo que es la libreta de la Asignación Universal, que también tenemos muchos beneficiarios. La verdad que es un servicio que funciona... Bueno, es lo que Seúl Romero decía de Udai Souson de ANSES, no es que no solamente se están haciendo trámites que tienen que ver con el beneficio de la boleta social, sino que también lleva a esos departamentos, como dijo Carpintería, Pocito, Valle Fértil, los otros servicios, y que tienen que ver con la Asignación Universal, la libreta, y otro tipo de trámites que también está bueno porque muchas veces...